La Tarde Se baña, luego se aleja, desaparece, nuevos amores han comenzado, viejos amores han terminado, y allí en la arena todo ha quedado. Para qué quiero un recuerdo, que me llena de dolor, ya no quiero ver tu rostro, dibujado aquí en el mar. Para qué quiero tus labios, si ya sé que amargo soy, y por qué quiero besarlo, y por qué llorando estoy. Mejoras han de llegar, para qué quiero un recuerdo, que me llena de dolor. Ya no quiero ver tu rostro, dibujado aquí en el mar. Para qué quiero tus labios, si ya sé que amargo soy, y por qué quiero besarlo, y por qué llorando estoy. 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 Y por qué llorando estoy.